¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Estoy haciendo justamente el tema del desagüe y un tema muy importante a tener en cuenta es cuánto separamos el caño de 110 hembra de la pared para poner donde va a ir el inodoro. Si vos lo pones mal, ¿qué pasa? que si lo pones muy afuera te queda la mochila separada hacia la pared, es un garrón. Si lo pones muy atrás te queda muy para adentro y te puede llegar a quedar mal y tenés que usar un desplazador, también es un lío. Y hay mochilas por ejemplo como en esta que ya viene en posición fija digamos con tornillos pero no se puede ni mover ni para atrás ni para adelante. Pero si vos calculás mal esto en las mochilas que se pueden desplazar del inodoro, tenés el problema que la tapa te queda así que no se... digamos que se cae, que se cae constantemente. Entonces por tal motivo hay que medir bien en base al inodoro que tengamos, hay que medir bien la separación entre la mochila y el inodoro para que la tapa no se te caiga. Siempre hay que dejarla que la tapa quede para atrás digamos, que la apoyas y se cae. Entonces siempre es importante tener la medida del inodoro antes. En mi caso yo estoy usando un inodoro el cual te pide 25 centímetros entre la pared terminada y el centro del caño. O sea acá, la mitad del caño, ni el borde ni el otro borde, la mitad de acá, 25 a la pared terminada. Pero yo lo voy a poner 27, 27, porque 27 me da un margen de 2 centímetros que me permite jugar por si queda muy atrás, muy adelante. Siempre aparte se aconseja 1 o 2 centímetros más desplazarlo. Entonces voy a considerar que en lugar de 25, 27. Pero eso lo tengo que sumar. El espesor de la cerámica que voy a usar que es 0,8. También depende de la cerámica que tengan porque si es un porcelanato quizás ocupa un poquito más de espesor. Y el pegamento que son 0,5. Con lo cual me da 28,3 centímetros desde el revoque. Con lo cual estoy midiendo acá. Estoy midiendo. Vamos a poner nuestra cinta métrica. Ahí está esta cinta. Está buena ahí porque se me queda retenida. Entonces yo ya puse, yo ya puse un clavito. Vamos a poner acá. Pusimos ahí. Estamos usando de guía. Este tiene el láser 360. Es fabuloso para estas tareas. Es Bosch. Ahí está. El modelo es G380. Es buenísimo. Bueno, lo que estamos haciendo es medir desde acá, desde la pared. 28,3 centímetros. ¿Se entiende? 28,3 centímetros. Ahí está. Entonces yo ya puse el clavo. Este clavo debería ir en el centro de este caño. Acá. Tac. Está claro que yo hago una marca y después pongo esto acorde ahí. ¿Se entiende? Pero es muy importante que respeten eso. Si ustedes no respetan eso, les va a pasar que la tabla de inodoro lo ponen y se cae. Te queda muy atrás. Tenés que usar desplazador. Hay que medir justo para el modelo de inodoro que tengan. Entonces, de lo que me dicen a mí, 2 centímetros más, más el espesor de la cerámica, más el pegamento. Es muy importante. Así que ya pusimos el clavito ahí. Así que seguimos con la etapa de desagües. Nada más. Un video corto para contarles cómo es el tema este. 25. 21. 22. 22. 22.